Esto es Navidad, tiempo para pensar en que un sueño se cumple y trae felicidad. Tiempo para unirnos, y entre manos acompañarnos, y encontrar la verdadera Navidad. Esta Navidad espero, hecho realidad un sueño, un mundo repleto de esperanza, muchos niños llenos de alegría, todo el mundo dándose las manos, y entregando al de al lado al corazón. Es un día para reflexionar, hacia donde va la humanidad, como volveremos a ser un mundo de hermanos, en que no hay fronteras, y todos nos abrazamos. Esta Navidad confío, en que el hombre no dé al niño, y que entregue albricias al extraño, y que ama intenso a su enemigo, todo el mundo dándose las manos, y entregando sin recelo el corazón. Esta Navidad espero, hecho realidad un sueño, un mundo repleto de esperanza, muchos niños llenos de alegría, todo el mundo dándose las manos, y entregando al de al lado al corazón. Esto es Navidad, tiempo para pensar, en que un sueño se cumple, y trae felicidad. Tiempo para unirnos, y entre hermanos, acompañarnos, y encontrar la verdadera Navidad. Gracias. 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 Gracias.